Buenas tardes, personas que queridos, aquí desde el Verde Cultural. Volvimos, para los que no me conocen soy Fran, me encanta la educación emocional, por salud. En este video quiero hablarles de un cartel, de una publicación que viene en Facebook que me llamó mucho la atención. Está genial para debatir y para reflexionar, porque claramente nos divide a la sociedad como en dos tipos. Son las personas que necesitamos salud mental y las personas que no necesitamos tanto salud mental. ¿Por qué el cartel decía así? Te hace pensar, ¿no? Porque primero que nada la salud mental es totalmente nuestra. Deberíamos ser capaces de, por nuestros propios medios, tener una salud mental estable. Pero obvio que todas las personas no tenemos el mismo entorno. Entonces sí, también hay personas que necesariamente necesitan, vale la redundancia, salud mental y ayuda de un psicólogo de terapia. El tema es, ¿hasta cuándo vamos a depender de un estado? Yo cuando publiqué esto en las historias, varios amigos me comentaron de que le gustaría ir a una sesión con un psicólogo, pero estaba arriba de 3.000 pesos. Entonces, eso te hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto valor tiene la plata para vos? Porque siempre andamos por ahí careteando de que sí, la salud es lo más importante y la plata y el tiempo no, el trabajo no, la salud es lo que más importa, el amor. Pero cuando llegan estos momentos de decir esto, de decir, tenés que invertir en tu salud mental, ponés en balance algo más coso, me vas a decir, sí, la comida. Y yo te voy a decir, ¿sabés cuánto nosotros romantizamos la comida y comemos siempre de más? Y que al fin y al cabo es lo que tendría que ser un proceso para ayudarnos, termina perjudicando o no. Bueno, eso es un tema para otro video, pero de que nosotros en realidad pensamos que 3.000 pesos es mucho para una sesión, es porque de verdad nunca invertimos en salud mental y de verdad nunca pensamos, y esto es algo que deberían aprender todos los hermanos, de que el mundo y la percepción que tenemos cada uno del mundo va a depender de lo que sentimos. Yo te doy un ejemplo, si vos estás en un río, en un lugar paraíseaco, en un mar, con tu familia, tomando mate, con tu pareja, la escena perfecta, pero te empieza a oler la muela, o te mandan un mensaje que te da mucha tristeza, va a pasar a ser un día de mierda, a pesar de que estás viendo algo muy bello. Y el caso contrario, estás en un lugar que tiene un paisaje feo, pero te mandan un mensaje que te ganaste la lotería, o algo que te suba la autoestima, de repente te va a dejar de importar lo que estás viendo y te vas a sentir re bien. Y al fin y al cabo es todo, como te digo, todo lo importante es lo que sentimos, no lo que vemos. Entonces, si hasta ahora ya con esto no pensaste de que es muy útil invertir en salud mental, bueno, también puede ser de este porcentaje de gente que no necesita tanto, que está del 1 al 5, ponele, y que si tenés capaz algún problema de ansiedad, algún problema con pareja, con tu soledad, o bien como te digo, o también podés estar buscando pareja, porque esto es algo que quiero que este video sirva para cualquier cosa que vos necesites. Tenés un pedacito de voluntad para escribir en el buscador de Google o de YouTube lo que vos quieras. Ansiedad, como traer pareja. Te va a salir un mundo de personas y de información que vos decís, ¡Oh! ¿Por qué nunca lo habías hecho? Entonces tu vida puede cambiar con tan solo una búsqueda. Porque eso te va a decir que vos ya tenés la voluntad para hacer un cambio en tu vida, y vas a empezar ese cambio. Y quiero que este video sirva para eso, para tener un pequeño cambio. De que tranquilamente, sí, podés. Yo, por ejemplo, nunca fui al psicólogo, ni nunca fui a una terapia, y he superado grandes cosas, grandes batallas en mi vida, como ataques de pánico, ataques de ansiedad, soledad, problemas de parejas, y un montón de cosas en las que he empezado así, buscando algo, y me he entrado en tanto en mi autoconocimiento, que es algo increíble y es algo hermoso vivir una vida autoconociéndote. A lo contrario de que puede parecer aburrido, que solamente eso lo hacen los que estudian psicología, los que estudian medicina. No, cualquier persona puede ser autosustentable y puede ser autoindependiente con su salud mental, y tener una vida muy, muy divertida, muy divertida, porque no hay nada más divertido que estar en una vida autoconociéndote y siempre probando cosas nuevas. Así que te dejo ese mensaje. Buscá en Google o en YouTube lo que vos necesites y vas a encontrarte con un universo de cosas. Hacelo, dale, dale, dale. ¡Anda la unor! ¡Anda la unor! Hacelo, no se apó bien.